Hola a todos soy Tedja y bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a hacer un vídeo comentando una especie de resumen sobre las impresiones que nos ha dejado este último E3 y como hicimos un vídeo anteriormente también en el que comentábamos cosas mientras jugamos y le gustó a bastante gente pues oye vamos a repetir la fórmula no yo me lo paso bien jugando y si a vosotros os gusta bueno ver el gameplay quieto no es en directo pero si en vivo mientras se van mientras vamos grabando las noticias y tal pues encantado se hace día maravilloso estamos haciendo tiempo para que pasase la noche aquí todavía hay que un ratillo esto aquí vamos a poner vamos a poner que vayan funcionando las máquinas se vende esto y es importante cuando avanzas un poco en el juego que las máquinas no paren de funcionar eso es muy muy importante vale y nos vamos a centrar ahora en lo que es lo que habíamos dicho inicialmente que sería pues comentar el tema del E3 que tengo me puedo ir ya me falta sed me faltará también el tema de la comida verdad andaremos un poquito 134 97 vale así vamos a comer vamos a beber por suerte tenemos mucha comida tenemos comida encima también hay comida para comida para varias vidas y nada lo dicho vamos a comentar el E3 que nos ha parecido bueno pues yo diría que este E3 ha estado ha estado bien ha estado bien no puedo decir que sea un E3 maravilloso como eran los de antes porque claro un E3 donde te presentan una consola y tal pues gana mucho un E3 en la que sale Miyamoto con un escudo y una espada pues eso no sé yo si lo volveremos a ver eso eran cosas que se hacían antes y eran cosas muy muy chulas que hoy en día pues ya no lo tienen como dejado bastante de lado vale pues mientras salimos a dar un paseito con nuestra super moto vamos allá vamos maravillas que hace el motor de física vamos a comentar las cosillas desde lo que sería lo peor hasta lo mejor del E3 yo comenzaría con la ausencia total de sony sony se ha desmarcado completamente del E3 algo que por lo menos a mi juicio está muy mal muy muy mal sony es uno de los grandes no guste o no sony es uno de los grandes de los grandes de la industria tiene una consola que es la más vendida de la generación la generación pasada pues también se colocó en una muy buena posición y la anterior pues que vamos a contar quieto amigo con PS2 PS1 un tremendo éxito PS2 un tremendo éxito PS3 quizás no tan tremendo pero también éxito que enchilla amigo gracias y en definitiva que no esté sony no es bueno no es bueno para nadie son de los que tiene que estar allí sí o sí es fabricante de consolas es productor de juegos y no se puede perder una feria tan importante me parece muy mal que sony se pierda la feria ya lo dije en un vídeo de noticias anterior y lo reitero me parece muy mal en otro orden de cosas eso está ya en lañadores en menor medida también me parece mal lo que hace nintendo con el nintendo direct ay 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 amigo cálmate los nintendo direct los hace durante todo el año y está bien que enseñen sus cosas y que expliquen y tal pero eso durante todo el año tío estamos en la feria más importante en el E3 tienes que estar allí tienes que tener tu conferencia allí nintendo no lo entiendes por muy bueno que sea el nintendo direct que hagas siempre va a ser inferior a lo que podría ser una conferencia en vivo voy a dejar la marquita por allí vale pues yo creo que es muy mal sony por no ir y nintendo por hacer ese nintendo direct tan bueno pues eso tan eso que tiene que estar allí que hay que estar allí hay que dar la cara hay que presentar tus cosas delante de la gente que el público vea tus cosas en directo allí enseñándoselo con todo sin medias cintas mal para sony mal para nintendo y mal también para epic por el tema de estas exclusivas que está cogiendo y está haciendo mucho mucho feos a golpes de talonario sacándose la chequera pues está comprando muchas licencias y está haciendo que muchos bueno digamos que está retratando está retratando a muchos distribuidores que sólo quieren dinero fácil la verdad es así hay muchos distribuidores que sólo quieren pasta o sea a mí no me cuentes yo quiero pasta y punto quien me da más pasta tú pues para allá que me voy hay mucha gente que dice no pero es que steam es que esto es que lo otro steam no tiene más juegos exclusivos aparte de los suyos propios de terceras compañías tiene pues bueno pues los que los que estas quieran quieran hacer exclusivos en su plataforma pero no se saca la billetera para pagar exclusividades y marginar al resto de la comunidad eso está muy mal en epic no lo han aprendido quieren hacerse con el mercado por la fuerza y la comunidad está totalmente en contra de eso yo siempre lo he dicho que la clave de steam es como ha tratado a los usuarios durante todos estos años todos tenemos una cuenta en steam todos tenemos nuestros juegos en steam claro así es difícil que te mudes a otra plataforma pero estamos ahí porque steam lo hace bien no por otra cosa vale steam antes hacía unas rebajas unas ofertas que eran la hostia ahora eso está bastante más cometido pero bueno tienes un montón de tiendas digitales donde puedes comprar los juegos con case de steam lo cual es un diríamos que es una cosa por la otra lo que antes hacía steam directamente ahora se hace a través de tiendas pero oye que se me va a pillar aquí cuando me descuide ya verás a mi me parece bien lo que hace lo que hace steam muy mal lo que hace epic la madre que te parió si es que cabrón es que lo sabía me parece muy muy mal lo que hace lo que hace epic con el tema de los de las exclusividades digitales y otra cosa que tampoco me gustó nada de letters fue lo que hizo Bethesda con esos aplausos comprados la gente ahí que vitoriase absolutamente todo lo que decían pues la verdad es que es que acantaba mucho algo que les afea el pájaro vale Bethesda no necesita esa mierda no necesita igual que no necesita el dichoso fallo 76 lo tienen ahí para sacar pasta como sea lo metemos ahí y a sacar pasta da igual pasta queremos pasta la verdad está bastante jodido con ese tema eh con el tema de querer sacar pasta como sea y de donde sea lo siento señora enfermera bueno serpintilla también muy mal Bethesda muy mal donde está el el del scroll 6 donde lo tenemos donde está el el nuevo fallout bueno el nuevo no eso donde está el juego aquel que presentaron como se llamaba aquel aquel del espacio no recuerdo el nombre lo puse en el en las noticias del vídeo pero no lo digo estoy jugando ahora tampoco lo vamos a buscar un juego así tipo el del scroll pero en el espacio a ver señora no voy a esperar que venga eh ¿dónde están esos juegos? tan solo presentó un jueguecillo pues no sé más del montón que otra cosa eh no se lo curraron para nada lo de fallo 76 trae mucha cola y encima lo de lo de los aplausos hay gente vitoreandoles constantemente eso muy muy mal eh detalles muy feos por otro orden de cosas también hubieron elementos que bueno que me quedaron me dejaron un poquitín con un sabor de boca agridulce ¿no? yo diría un poco meh meh ¿no? noticias meh estos niños te lo metes por el culo eh que metimos por aquí vale sería el tema de de las especificaciones por ejemplo de la nueva Xbox mmm de especificaciones engañosas decirle a la gente que va a tener 8K y 120 FPS hace que la gente lo asocie y no va a ser así o sea es que es que no va a ser así es muy sencillo tan solo echar cuentas del equipo que hace falta para mover eso en PC que equipo necesitaríais piensa que una consola no va a costar lo que un PC es mucho más económica entonces no le puedes pedir que tenga una potencia tan desmesurada tendrá que ser más cometida esperemos que no lo sea tanto como lo fueron PS4 y Xbox One que ahí bueno pues pegaron un tijeretazo muy exagerado dentro de lo que dentro del panorama que había en aquel momento cuando salieron tanto PS4 como Xbox One ahí mira ahí tenemos una amiguita jugando a Seven Dice pues ya eran se podían considerar peces de gama media tirando a media baja entonces esperemos que el recorte no sea tan grande pero claro empezar a a a la real de 8K y de 120 FPS es muy engañoso tira la gente la realidad y no intentes venderle aquí la moto porque no no es de recibo que algunos juegos irán a 8K no ya te adelanto que no no irán a 8K quizá con un rescalado quizá quizá con mucha suerte quizá no no con rescalado a lo mejor se puede hacer algo pero vamos esto que tengo aquí un airdrop mira tú pero ya está o sea los juegos a 4K hoy en día para jugar a 4K bien que necesitas necesitas un equipo que te cuesta dos mil pavos es que es así te cuesta dos mil pavos el equipo como quieren meter eso en una consola y ya no a 4K sino a 8K ahí no me meto ni de coña yo lo considero especificaciones engañosas y otro miguete más o menos también salvando las distancias hay un gran juego que todo el mundo pues en toda feria que va le consideran el juego de la feria estamos hablando pues de un juego que está generando un hype salvaje un hype brutal un hype que es totalmente desmedido nos referimos ni más ni menos estoy escuchando aquí ruidos raros no sé de dónde vienen y eso me mosquea un poco vale vale te veo amiguete te veo bueno pues lo que iba diciendo ni más ni menos que de cyberpunk cyberpunk 2077 que será un juegazo eso por descontado eso que no le quepa duda a nadie que será un juegazo pero que llevamos ya como 2 o 3 años que no paran de cyberpunk y cyberpunk y cyberpunk se ha generado un hype brutal y ojito porque el juego aunque sea muy bueno no va a llegar a las expectativas de la gente va a pasar algo parecido a lo que ha ocurrido con la octava temporada de juego de tronos yo avisaba a los amiguetes cuidado no flipéis mucho ponéis el hype muy alto y después os lleváis una decepción que fue exactamente lo que acabó pasando cuando se pone el listón tan alto pues pasan estas cosas y con cyberpunk está ocurriendo exactamente eso se está poniendo el listón tan 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 alto que va a ser difícil muy difícil cumplir esas expectativas si además cada vez que lo presentan lo hacen en un equipo muy potente porque cuando lo presentaron el año pasado utilizaba una el equipo utilizaba una ¿cómo se llama tío? mira ahí está el airdrop un slide de 1080 o sea ponías una 1080ti y te hacían un slide o sea una cosa brutal dos gráficas de las más potentes que había en el momento trabajando en paralelo para hacer funcionar el juego claro si eso lo tiene que mover una ps4 pues que todo bueno comida pues oye no sé no lo veo tan claro ¿por qué no me mostres el juego como se va a ver en la consola realmente? eso estaría bien mostrarme cómo voy a ver el juego realmente y no ese ese juego que mostráis en pc y que la verdad es que poco van a poder disfrutar así este año también se estipulaba que lo que mostraron en pc lo corría un pc equivalente a los 2000 pavos apros ni ps5 ni xbox one van a a costar 2000 pavos y ojo el juego está anunciado para ps4 y xbox one x o sea xbox one x ps4 y xbox one o ps4 pro y xbox one x estoy viendo por ahí con el rabillo del ojo ahí lo veo moviéndonos las consolas actuales ya vimos los problemas que tuvieron para bueno que tuvieron que tienen para mover el The Witcher 3 The Witcher 3 tanto en ps4 como en xbox one funciona? si pero un poquito eh un poquito con sus cositas un poquito con sus tironcitos y tal vale seguimos por aquí y luego tenemos un caminillo que nos lleva para la derecha estupendo así que ojo con eso porque están mostrando imágenes que después no serán lo que como puede ser que me haya pegado si estaba el tío volando por los aires donde diablos estoy? en fin pues eso que lo muestren de una vez como se verá en ps4 pero en ps4 estándar estamos ya hartos de ver cosas que después son irreales del todo y otro juego que según dice todo el mundo es el juego de la feria y bla 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 a ver por aquí bien por aquí pues es un juego que me ha dejado también un poquito meh un poquito meh y no porque sea un juego malo porque será otro que será un juegazo pero que también ojito con eso, cuidado a ver que tenemos por aquí esto es una casa estoy dando vueltas por aquí buscando vendedores ya hace un par de días que ando buscando vendedores y no tengo mucha suerte aquí tampoco este camino también lo tenemos hecho pues final fantasy 7 es el remake que es tan diferente al original y que además lo van a sacar por fascículos no soy yo muy de comprar el juego por fascículos la verdad no por lo menos no es de mi agrado eh yo creo que esto no no está bien si lanzas un juego lanzas un juego si quieres hacer un remake de un juego antiguo mira están haciendo el remake del del final fantasy 8 a ver por donde voy por aquí bien que es más simple eh bastante más simple no tiene como el final fantasy 7 que se le está pegando una currada brutal pero oye ya te sacan el paso por lo menos sácalo mientras que la gente tenga su remake que pueda jugar con gráficos más actualizados hasta que puedas crear el juego completo pero no te lo saco por fascículos y te voy cobrando cada vez que te saco uno a mi esto me parece fatal eh la verdad es que me parece muy muy mal me parece bastante me parece una una mala idea una pesima idea me parece que es y abusar del consumidor vender los juegos por fascículos no me gusta estoy totalmente en contra de eso saca el juego completo y dejate de hostias que te dará mucho en hacerlo coño pues con más gente esto donde tiran voy loco buscando un vendedor y no hay manera eh jejejejejeje no hay manera Pues eso, oye, aumentad los recursos para producir los juegos, tío, que sois squad, que tenéis pasta, y gente, alejadse de milongas, que esto, esto es bastante... Estoy mirando, no, 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 esto es ciudad, aquí no hay vendedores, en la ciudad no suele haber, que sería el mejor sitio para un vendedor, pero, están como un poquito alejados los cabronazos, habrá que alejarse de la ciudad y seguir buscando, pues eso, que por fascículos no, que lo saquen entero y se dejen de tonterías, que lo disfrutaremos, seguro, pero por fascículos no está bien. Y ahora podríamos mirar, 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 porque yo estoy mirando para todos lados, no encuentro lo que busco. Que sería lo mejor, lo mejor que nos ha dado el E3. Esto es terreno inexplorado y estamos cerca del mapa, del final del mapa, no, estamos lejos, tenemos que buscar una carretera que saliese de aquí. Uy, lo siento, amigo. Bueno, pues yo pondría principalmente los juegos, bueno, la cantidad de juegos que han presentado, muchos, muchos juegos, lo cual está muy bien, eso es cojonudo, que presente el juego siempre está bien. Pero cuanto más juegos se presenten, mejor. Por eso no me voy a quejar. Sean buenos, sean malos, ahí ya cada uno pues que vaya eligiendo, pero por lo menos que haya variedad, muchos, muchos juegos. Otra cosa que también estuvo muy bien fue el nuevo Zelda. Según dicen, según dicen, tenían muchas ideas para nuevos DLCs, pero eran tantas y tantas ideas que decidieron hacer un juego nuevo. Oye, pues me parece muy bien, un juego nuevo ambientado en este último, en el Breath of the Wild, como una segunda parte. Oye, pues, vale, pues, bien. Eh, esto me lo puedo cargar, de verdad, sí. Habría que ver qué saldrá de todo eso, porque recordemos que Breath of the Wild estaba desarrollado para Wii U, y después lo portaron directamente a Switch. Esta vez el juego lo desarrollarán íntegramente en Switch, o sea que debería ser, al menos sobre el papel, debería ser un poquito mejor a nivel técnico. Pero, veremos después en qué queda la cosa, espero. Ya decimos que siempre es bueno conocer nuevos juegos, y si son de Zelda, más todavía. Los juegos de Zelda suelen ser grandes títulos. Voy a tirar por aquí un poquito más. Para mí la noticia que me dejó más sorprendido... Mira, aquí se acaba el camino, vaya mierda. La noticia que me dejó más sorprendido fue The Witcher 3 para Nintendo Switch. La verdad es que era de los que pensaba que esto no se podría aportar. Porque, bueno, técnicamente... Técnicamente hay mucha diferencia entre Nintendo Switch y PS4. No nos engañemos, la diferencia es brutal. Portarlo a Nintendo Switch, desde luego, es un gran logro. Las imágenes que nos han mostrado... Nos han mostrado escenas panorámicas, básicamente. Escenas cinemáticas del juego, lo que nos han mostrado. Se veía bastante bien. Esto no es vendedor. Y aquí se acaba el camino, además. Vaya mierda. Tenemos un camino que sigue por ahí. Lo vamos a enganchar. Por aquí. Venga. Pues... Por ahí no hay nada, ¿no? No. Venga, seguimos el camino. Y ahora pues para allá mismo. Cuidado, amiguité. Cuidado que te la llevas. ¿Dónde estás? Pues sí, The Witcher 3 me sorprendió gratamente. Desde luego, se nota que se lo han currado bastante. Porque además incluye todo el contenido del original. Lo cual está muy bien. Muy, muy bien. Ahora claro, a nivel gráfico, el juego va a sufrir... Va a sufrir mucho. Pero mucho, mucho. ¿Esto es un vendedor? No. Pues que te den media vuelta. ¿Debo café encima o algo? No. Pues igual nos congelamos. A ver si nos vamos a morir aquí congelados, tío. Congelándote. Parece que se le pasó un poquito. Sería un fail brutal, ¿eh? Si nos morimos ahora congelados. Pues eso, estaba pensando también en... Me ha recordado mucho a cómo hago las pruebas de juegos de PC en Switch. Sobre todo cuando son juegos potentes. O juegos potentes. Es entre comillas, ¿no? Juegos que superan por mucho la capacidad de la máquina. Y le rebajo todo. Y editamos la configuración de los juegos para rebajarle todavía un poquito más alguna cosilla. Vale, son las 12. Si son a la grillos, que son las 12. Vale, ¿qué tenemos por ahí? Pues vamos a echar un vistazo. No sé si se vea algo por ahí, pero... Venga, moto. Vamos a verlo. A ver, estoy pillando todos los huesitos. Porque aquí... Desde que quitaron lo de pelar a los zombies. Me pasamos mal con el tema del pegamento. Ha llegado un edificio, ahora volveremos por aquí. Pues eso, me recuerda mucho a lo que hago en... En GP de Win para que funcionen los juegos. Editando ahí la configuración, bajando de los gráficos al máximo, etcétera, etcétera. Vale, está bien. Yo me alegro de que lo hayan podido portar y de que mucha gente pueda jugarlo. Sobre todo la gente de Switch. Que parecía que lo tenía imposible para disfrutar de este título. Oye, enhorabuena. También estaba pensando en hacer un... Un vídeo comparando The Witcher 3. En PC y en Switch. O sea, en Switch. En GP de Win, como se vería. Pero, por un lado, ya intenté que funcionase una vez en GP de Win y no lo conseguí. Es un juego que es muy demandante. Y por otro lado, las 35 GB que ocupa el jodido juego, da bastante para descargarlo ahora mismo. Así que lo comentamos un poquitín por aquí. Y yo creo que con esto ya será suficiente. O por lo menos debería ser suficiente. Y lo mejor de lo mejor de la fe... Ey, ey, ey. ¿Quién chilla ahí? Aquí un señor chillando. A ver. ¿Dónde está? Para allá. Esto no te viene y pega. Te pega aquí un tiro en la cara. ¿No te mueres? Ahora sí que se ha muerto. Ahora sí que se ha muerto. Lo mejor fue... Fue el Keanu Reeves presentando el Cyberpunk. Oye, brutal haber metido un personaje como él. Un tipo tan carismático. Dentro del juego. La verdad es que muy, muy bien. Un detalle muy bueno. Un detalle que encantó a todo el mundo. Los dejó a todos encartilados. Y oye, cojonudo. Me alegro que hayan... Que hayan puesto a... A ver, eso estamos lejos todavía. Sí, podemos seguir explorando por aquí un poquito más. Al bueno de Keanu Reeves en el juego. Sí, señor. Y bueno, yo creo que eso es todo ya, ¿no? ¿Nos dejamos alguna cosilla? Seguro que sí. Seguro que nos dejamos un montón de cosas por comentar. Pero ya estamos otra vez con el frío. Con el frío y no aparecen vendedores. Tío, yo puedo... Yo he descubierto un montón de mapas y no... Encontramos un vendedor cuando hicimos el otro vídeo así. Digo, a ver si hay suerte y... Y haciendo el vídeo este, pues encontramos otro vendedor. Pero no... No ha habido suerte, ¿no? Esta vez no ostentó... La suerte como el otro día, ¿eh? Campamentos, hay ciudades, etcétera, etcétera. Pero... ¿Qué busco son vendedores? Ey, y ahora que me doy cuenta... Tendría que pagar alguna gasolinera... Que me voy a por ahí... A robarle gasolina. Eso de montar algún coche. Pero ya vamos muy petados. Ah, qué diablos. Tengo que sacar cuatro cuerpos al coche y nos llevamos su mierda. Por lo menos para mirar algo de gasolina. Que tengamos muy tiesos. Y no tengo nada de quedarme tirado. Por ahí... A ver si encontramos algún cochecillo, algún cañerillo que nos puede llevar a alguna parte. Y que encontremos algún metador más. Pues eso, gente. Lo dicho. Yo creo que ya... Hemos cumplido. Hemos hecho el resumen... Semi indirecto del... Semi indirecto. A ver, porque lo hemos hecho así mientras jugamos. El resumen del E3... En semi directo. Sí, señor. Y yo me he parado... A desmontar coches... Para llenar el depósito. Y luego no lo lleno. Me voy con el depósito tal cual. Con dos cojones. Sí, señor. Venga. Venga. Venga ahí. Ahora por lo menos lleno el depósito. Uy, una mochilita. Con dos palos. Sí, señor. Que me cargo directamente. Anda. Lleno el depósito. Y se pone a nevar. Una cosa va a complicarse, ¿eh? Estamos preparados para el calor. Porque vivimos en el desierto. Pero no para el frío. Así que... Es la una ya. Yo no sé si seguir explorando. O ir tirando para casa. Mi casa está... Fue en dirección contraria. Pues yo creo que voy a dar media vuelta. Voy a tirar para casita. Más que nada porque... Nos vamos a meter ya en el día 42. Que es día de horda. Y la base, pues... No es que esté pocha. Pero que hacer unas cuantas... Unas cuantas reformas. Unas cuantas mejoras. Actualizaciones, etc. En la base para que... Para soportar mejor la horda. Por cierto, en la última horda... Tuvimos que salir corriendo. ¡Uy! Lo siento, bicho. ¿Está muerto? ¿En serio? Oye, pues yo encantado, ¿eh? Dame carne. Uy, ya que estoy... Ya que estoy... Bueno, ya que estoy... No. Ya que estoy, lo que voy a romper es este. A ver si me da miel. Ahí está. Que ando buscando aquí cosillas. Estas casas así con hormigón. Al principio del juego esas casas son... La hostia, ¿eh? Ya se ha ido una de hormigón. ¡Boh! Brutal. Venga, pues mientras tiramos para casa... Vamos a ir haciendo un ojillo. A ver si hubiese algo interesante por el camino. Y nada, gente. Lo he dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos... En el próximo vídeo. Un saludo a todos y nos vemos.